El próximo libro leemos Este es el último libro de Samantha El que me faltaba leer Se publicó en el 2018 Y es una novela coral ¿Qué significa que es coral? Que está armada de pequeñas historias Que van avanzando A medida que avanza el libro Algunas tienen dos o tres entradas Otras son como una estructura Que nos acompaña en toda esta novela Que se lee muy rápido, muy dinámico Con capítulos cortos Y hay un hilo conductor Que son los famosos Kentuckys Y que son una especie de muñequito En el cual vos te compras uno Y tiene una cámara Y te sigue Y vos podés ser el dueño O el amo de un Kentuckys Y del otro lado Puedes ser el que sos Kentuckys Y que sos Tenés una cámara y una app Donde ves Y la idea es que vos no sabés Quién está mirándote Podés tener algún tipo de comunicación Con tu Kentuckys Si querés o no Pero esa es la premisa La premisa es que vos te podés Meter en la vida de alguien Si sos Kentuckys O si compras uno Puedes abrir tu vida A otro que no sabes quién es Con esa idea Samantha empieza a desarrollar Mini historias Que pueden hacer como hasta Mini capítulos de Black Mirror O en la situación en la que estamos viendo Ahora yo lo pensaba Como hasta muy posible y probable Si no podemos viajar Tal vez tal Pero vinimos viajando A través de Kentuckys Así que me gustó esto Y vamos avanzando Vamos viendo con esta Qué cosas ocurren en la vida de la gente En distintos partes del mundo ¿Qué me pasó con este libro? No sé si les está pasando a ustedes Pero a mí me está costando mucho Concentrarme y seguir una historia Y me asasqué esta historia Porque me pareció distinta Me sacó un poco de mundo pandémico Y todo esto que estamos viviendo Sin ser algo súper loco Muy dinámico para leer Y nada Me llevó Me fue llevando Me gustó Me gustó Aunque si vas a empezar con Samantha Juevlin Que es una de las grandes escritoras argentinas En estos momentos Te diría definitivamente Que empieces con Pájaros en la boca Y este es un libro para leer más tranqui Después No sé De toda su producción me gustó Pero no es el que más me gustó Sí me pareció interesante Por los cuales Los momentos en los que íbamos transitando Las historias Había historias más fuertes Había gente que desarrollaba Relaciones amorosas De odio Intensas Se veía un poco de todo Y hay una reflexión Que pasa casi al final Y uno de los protagonistas las hace Donde dice Que él pensaba Que los Kentucky Se iban a promover la épica Las cosas Esas grandes historias Que merecían ser contadas Las que se iban a convertir en película ¿No? Como esas cosas increíbles Y que al final terminaban mostrando Las miserias más humanas Y eran historias mucho más mínimas Y me pareció como muy interesante Y como una gran reflexión también Para los momentos en los que estamos pasando ¿No? Ahora que a veces uno piensa Que va a pasar como algo Súper increíble Y al final del día Terminamos viendo como más de lo mismo No sé Me gustó Me atrajo eso Me pareció muy interesante Vuelvo a decir Me pareció hasta probable Bueno tal vez terminemos Esta chica fue una visionaria Hace dos años atrás Y me pareció que entretiene Y que es un momento para salir De esto que estamos viviendo Así que lo recomiendo Si lo leíste Obviamente contame acá abajo Porque todo lo divertido Pasa acá abajo Si es la primera vez Que vas a leer algo de Samantha Te recomiendo definitivamente Pajarse en la boca Que debe estar la reseña por acá Que son sus libros de cuentos Este a mí me gustó Hay veces que hay historias Que me quedé como Mmm 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 Aunque sí hubo historias Completamente raras Y locas Que me sorprendieron Y al final Me pareció muy interesante De la última ¿No? O sea Hay como dos o tres Que me llegaron un montón Pero bueno Me gustó Así que Contame si lo leíste Y Voy a tratar de seguir Compartiendo Mis lecturas en pandemia Que como les dije Me está costando mucho Concentrarme Y me está costando Encontrar qué quiero leer Así que ahora voy a volver A mi gran amor Que son los cómics Y espero Y encontrar Soluciones por ahí Mientras tanto Contame vos Qué estás leyendo Y todo lo que quieras Acá abajo Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Hasta luego